Y así comienza la nueva ranchera clásica de Sebastián Albencas, el cuarto de milla viejo Por aquí pasó volando una calandria amarilla, una calandria amarilla Por aquí pasó volando y en su piquito llevaba una rosa de castilla que el viento le deshojaba Como Blanca Maravilla, que el viento le deshojaba, como Blanca Maravilla María Chuchena se fue a bañar, la orilla del río muy cerca del mar María Chuchena se está bañando, el techador por su casa pasando Y le decía María, María, no te echo tu casa, ni te echo la mía No te echo tu casa, ni te echo la mía, ni te echo la casa de María García Y que se vaya hermano, cierro Estaba María Chuchena sentadita en la barranca, sentadita en la barranca Estaba María Chuchena con su vestido en las tiernas Recogiendo flores blancas y las flores le decían Mamá, que piernas tan blancas Y las flores le decían Mamá, que piernas tan blancas María Chuchena se fue a bañar, la orilla del río muy cerca del mar María Chuchena se está bañando, el techador por su casa pasando Y le decía María, María, no te echo tu casa, ni te echo la mía No te echo tu casa, ni te echo la mía Ni te echo la casa de María García Dime qué flor te acomoda Para irte la corta, para irte la corta, dime qué flor te acomoda Azucena o amantola o maravilla del mar Para cuando tú estés sola, tengas con quien platicar Para cuando tú estés sola, tengas con quien platicar María Chuchena se fue a bañar, la orilla del río muy cerca del mar María Chuchena se está bañando, el techador por su casa pasando Y le decía María, María, no te echo tu casa, ni te echo la mía Ni te echo tu casa, ni te echo la jena Ni te echo la casa de María Chuchena Y así se va la nueva ranchera clásica de su servidor Sebastián Almendra El cuarto de mi hermano ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!